Hicimos esta canción horas antes de conocernos sin saber nuestros nombres ni la pinta que tenemos Hubiera podido ser que me quedara en casa Hubiera podido ser que me fuera a Casa Blanca Hubiéramos podido quedar con nuestras amigas La vida sería ahora muy distinta Pero algo cambió Está claro que allá arriba hay alguien divino Con un horario que rige nuestros destinos Y si no porque cantamos la misma canción Y si no porque nos confunden a los dos Basta ya de preguntas que no importan nada Vamos a cantar y a celebrarlo hoy y mañana Porque algo cambió ¿Quién hubiera pensado en ese día Que en tan solo unas horas cambiarían nuestras vidas? ¿Qué sería de mí? ¿Qué hubiera sido de mí sin haberte conocido? Quizá cantaríamos con otro desconocido Quién sabe, ya lo he dicho Algo cambió ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de mí? Algo cambió Algo cambió